Específicamente no tengo cuantificado cuántas son las personas que fuimos contratados a nivel de este CAS 2012, que fue una adenda ya, esta es una adenda que ya se expiere este 15 de septiembre, por la cual también ya nos han dado las cartas respectivas, hasta donde sé, a todas las personas que hemos ingresado como en la moda de la EDCAS, nos han entregado esta carta, esta carta de que debemos entregar los cargos el día de mañana, viernes 14, hasta el día sábado 15, y no sabemos hasta el momento qué va a pasar ahora con nosotros. ¿No se han acercado ni de personal, nadie, a ver si es que van a continuar, van a, de repente, extender este contrato, o definitivamente hasta aquí finalizó? Bueno, yo he elevado dos informes, un informe a la cual depende esta OMAPEC, que es la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, y otro a la Subgerencia de Recursos Humanos, haciéndole, uno, hincapié sobre los derechos, la normatividad, sobre todo la normatividad que rige para las personas con discapacidad. Bueno, en este caso no estoy hablando solo en mi caso de mi persona, ¿no? En mi caso de mi persona estoy también hablando por el señor Luis Agberamendi, que es una persona hipoacusio, que está trabajando como asistente técnico del registro civil. Estoy hablando por Neva Martínez también. Y quien te habla también, esta persona con discapacidad, con secuela de polio, ¿no? Que ingresamos bajo la moda de la EDCAS, un concurso público, cumplimos con los términos de referencia que estaba demandando a la Municipalidad Provincial de Guaral, y es ahí que por eso hemos ingresado, ¿no? Entonces estos dos informes les estoy poniendo al tanto de toda la normatividad, tanto nacional como internacional, que vela por el fortalecimiento de la empleabilidad de las personas con discapacidad. En este caso del alcalde, le recae esta responsabilidad de discernir quién se queda o quién se va de esta corporación municipal. Cumpliendo con todos los requisitos que demanda esta ley, la 065, ¿no? La 0... sí, 0... ¿Pero cómo te sientes, no? Porque este proceso, oye, lo estás viviendo nuevamente, por decirlo que del año, ¿no? Fue un... extendieron tu contrato CAF, pero también peligraba en su momento, ¿no? Pareciera que no hay mucha aceptación por tu trabajo por parte de la primera autoridad. Yo me siento preocupado, ¿ah? Yo me siento preocupado y esta preocupación se la he trasladado a varias entidades públicas, a la Defensoría del Pueblo se la he trasladado. Hoy día mismo he estado, este... en lo que es un mensaje les he escrito, tanto a Giancarlo Baquelli, al señor John Reignaga, que es el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad, al mismo Michael Urtecho, a Luz Salgado, a la señora Cuculiza. Estoy dando esta manifestación porque no solamente es nuestro caso, este caso lo estamos viendo a nivel nacional, ¿no? Entonces, por lo tanto, a través de la Red Nacional de Personas con Discapacidad y otras redes, estamos viendo este mismo problema que están pasando, asumen alcaldías otras personas y lo primero es que hacen sacar personal, ¿no? Entonces, y se ven también con las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos por otras cosas, ¿no? Nosotros nos basamos a hacer nuestra labor, nuestro trabajo. Pero, compañísimos, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar el día lunes, por ejemplo, no? ¿Qué va a pasar el día lunes, no? Por eso es que el día de hoy he llevado estos dos informes y espero que tengan a bien, ¿no? De tomar una reconsideración, ¿no? Hasta que se convoque a un nuevo concurso CAS, ¿no? Que es lo justo, ¿no? Lo justo y necesario para poder nosotros también velar y cumplir con los requisitos que van a pedir en estos nuevos términos de referencias, ¿no?